If you could come, you could put the words, amen, te damos gracias Señor mi Dios Amen, cuanto entiende que los creyentes viven en este mundo pero no son de este mundo Sabe que eso es algo que la gente no entiende, que aunque usted está en esta tierra usted no le pertenece Ahora mismo tenemos una generación, yo simplemente tengo 10 años en el Señor y le doy gracias a Dios por eso Aunque me da también pena porque me toca levantar líderes para este tiempo Y muchas de las personas que no toca levantar en este tiempo, you could put it very low, amen En los que están atrás pueden sentarse, mándalo para adelante para que también escriban la palabra de hoy Y puedan entrar en el mundo espiritual, amen Eso es algo que está pasando en estos tiempos, que la gente creen, aún los creyentes Algunos dicen cristianos pero en sí son hijos de Dios, que no somos de esta tierra Que Dios nos tiene en esta tierra con un propósito, amen Y vamos a Sofonías 1.14 y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y todos dicen amén, amén y amén Sofonías 1.14 dice cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, amen Sofonías 3.8 dice por tanto espérame Dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar, juzgarlos Porque mi determinación es reunir a las naciones Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo Será consumida todo, toda la tierra Dije que el creyente, con permiso El creyente, el Hijo de Dios Vive en este mundo Pero no son de este mundo En el Nuevo Testamento el término mundo en griego es cosmo Que básicamente es orden o sistema Cosmo puede referirse a todo el universo creado La tierra o la raza humana Que está bajo el dominio del pecado Mundo como las instituciones La estructura, los valores La moral organizada que se levanta en contra de Dios Sabe este mundo no ama a Dios Pero en este mundo hay gente que aman a Dios Hijos de Dios En Juan 15 del 18 al 19 Jesús describió el carácter perverso de este mundo caído Cuando dijo Juan 15 del 18 al 19 dice Odio del mundo Si el mundo los odia Recuerden que a mí me odio primero Esto es Jesús hablándole a sus discípulos Si pertenecieran al mundo El mundo los amaría Como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte de este mundo Yo los elegí para que salieran del mundo Por eso el mundo los odia La señal que tú eres hijos de Dios Es que gente de esta tierra No te va a amar Tenemos ahora gente de Dios Hijos de Dios Que me toca a mí lidiar con mucho de ello Pastor a mí Se me levanta el diablo en mi trabajo Se me levanta el diablo con mi familia Se me levanta el diablo aún con mi Con mi esposo inconverso Claro se te va a levantar Porque esa es la señal que eres hija Esa es la señal que eres hijo Pero cuando a ti no se te levanta nadie Tiene que revisarte Porque algo anda mal en tu vida Yo le digo a la persona Si la persona es de Dios Yo y esa persona vamos a estar mira Para arriba y para abajo Pero si esa persona anda en un desorden espiritual Créelo que se va a sentar en la última banca Eso es así Yo dije que los creyentes viven en este mundo Pero no son de este mundo La realidad es que la humanidad caída Este mundo no busca la voluntad de Dios Sino su propio derecho de desdicidir por sus vidas ¿Cuántas personas usted no conoce así? Yo me manejo Yo hago mi carrera Por eso que cuando usted le dice a gente Usted oro por esa decisión que usted va a tomar Dicen ¿Ora el paqué? Pero si yo me decido Hay libre abedrío Yo decido a quien congregación irme Yo decido a donde mudarme Yo decido con quien casarme Yo, 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 yo y yo Y nunca dicen si Dios desea Dios quiere Si Dios me permite Porque dice la palabra de Dios Que nuestros días están contados Hay gente que creen que van a vivir hasta los 130 Y dice no, no te preocupes pastora Yo llego a congregación Mars Cuando, cuando Dios quiera Ay Dios mío Y si Jesús llega hoy Por eso que dice Primera de Juan 5, 19 Dice claro Dice Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el maligno Otro dice el poder O nos rodea Primera de Juan 2, 16 Habla porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Voy a leer tres versiones Para que ustedes entiendan Que cosa tan fuerte estamos Primera de Juan 2, 16 Estamos en la misma Pero le voy a leer otra versión Dice porque nada de lo que el mundo ofrece Viene del Padre Que yo dije Y cuánta persona tenemos en estos tiempos Buscando cosas del mundo Sino del mundo mismo Y esto es lo que el mundo ofrece Los malos deseos de la naturaleza humana El deseo de poseer lo que agrada a los ojos Y el orgullo de las riquezas Ahora mismo estamos en un tiempo Que la gente son amadores de sí mismo A ellos no les importa Que el mundo entero se caiga Aún la familia Según que ellos estén bien Tengo otra versión De nueva traducción viviente Primera de Juan 2, 16 Estamos todavía porque leí tres versiones Leí la de Reina Valera La de Nueva Traducción Viviente Ahora estamos en la Nueva Traducción Viviente Perdón Y dice pues el mundo Solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable Por todo lo que vemos El ojo no se cansa de ver Entre más pornografía Usted le ponga más quiere Entre más fornicación Usted pueda tener más quiere Entre más su adulterio Usted le ponga más quiere Entre más lascivia Lujuria Más quiere Entre más dinero Mire Usted le puede preguntar A una persona Que ya tiene cinco carros Que si desea cinco Más cinco más carros Va a tener Va a tener diez carros Y un cuerpo Si usted le pregunta A un hombre Que casarse con una mujer Pero para qué casarme Si puedo tener varias Para que yo tengo que dejar De fornicarse Y todo el mundo forniquea Usted me está entendiendo Como es que el ¿Sabe? Como el diablo tiene Entrenevecido a la persona Ciega Bajo hechizo La gente ciega No puede decir A una gente Lo que pasa Es que mucho Aún en la congregación Ciego guiando a ciego Porque mucha gente Aún en la congregación Están ciegas Pero ya hay gente Que ven este video Y dicen No esa pastora No habla lo de Dios Porque usted está ciego Porque estoy hablando Palabras El que está ciego Nunca va a entender Pero dice La palabra En primera de Juan 16 Seguimos Dice Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Hay personas Que tienen ya Una licenciatura Van por la segunda La tercera Después buscan Una maestría Después tienen un doctorado Porque da pena decir Lo que el diablo Te va a decir a ti Que para que la gente Te ame Te quiere y te acepte Tú necesitas más diploma Más título en la iglesia Aquí han venido personas Que en el momento Que Dios lo honra Con un ministerio Gloria a Dios Del momento que yo le digo Tiene que sentarse Porque Dios me mostró A, B, C, D, F, G De usted Que tiene que cambiar Antes de seguir Sirviendo en el ministerio Me dice No eso es mentira Del diablo Yo estoy bien A Dios no le importan Los títulos A Dios lo que le importa Que tu alma Llega al cielo Por eso que el diablo Le dice a la gente Llénate de orgullo De logro De posesiones Y seguimos leyendo Primera de Juan La última 2.16 Dice Nada de eso Proviene del Padre Sino que viene Del mundo Que cosa Que cosa viene Del mundo Bueno viene Lo deseo De la carne La carne Quiere placer Lo deseo De los ojos Los ojos Quieren pecar Día y noche Y la vanagloria De la vida Que vanagloria Todo lo que no proviene Del Padre Proviene de que Del mundo Y yo dije temprano Que los creyentes No viven Que no son Que no son De este mundo No somos De este mundo Y voy a dar Ejemplo En la Biblia De lo que le ocurrió A ciertas personas Cuando dejaron Que los deseos De los ojos Le gobierne Porque ustedes No creen Pero esto sigue Ocurriendo Hasta el día de hoy Por eso que La palabra de Dios Siempre va a ser La palabra de Dios Y si vamos A Génesis 3.6 Mire lo que pasó Con Eva Dice Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos No a los ojos De Dios A los ojos De ella Y dice Y el árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Porque tengo que decirle Que si te anda Con una persona Que se está manejando Por la Ay Dios mío Por lo deseo De los ojos Usted va a ser El próximo En caer Por eso que Eva vio El fruto Prohibido Como Agravable A sus ojos Por eso Que si usted Es una persona Creyente De la palabra Usted no puede Andar con Carnales Que caminan En la carne Dime Con quien anda Y te diré Quien eres Por eso Que cuando usted Es una persona En una congregación Siempre Mirele El círculo Social Con quien anda Aunque sea ministro Y usted Cheque el testimonio De esa persona Y te prometo Que si su círculo Cayó Serán el próximo En caer Porque Eva No dijo No yo no puedo Quedarme sola Yo tengo que Traer también Adán En este pecado Lo grande Del caso Fue que Adán Era la cabeza No la cola Él era El sacerdocio De esa casa Lo que pasa Que de verdad Le voy a decir La verdad Que la mujer Sabia Edifica su casa Pero la mujer Necia Aun con sus manos De barata Todo lo que Dios Quiera hacer Con su casa Si no está En la presencia De Dios Por eso Hombre de Dios Que me está mirando Procúpate Y procura Estar en la presencia Para que tú Eva No te haga pecar Con la carne También pasó Con acá Si leemos Josué 21 Dice Pues vi Entre los despojos Un manto Babilónico Muy bueno Y 200 ciclos De plata Y un lijote De oro Que peso De 50 ciclos A lo cual Codicié Y tomé Y aquí Que está Escondido Bajo tierra En medio De mi tienda Y el dinero Debajo De ellos Hay personas Que por la codicia Porque es que Mire Todo comienza En la vista Por el ojo Usted puede Mire La mayoría De los demonios Le hablan Cuando usted Está haciendo Liberación En los ojos Que usted Tiene que ver En el nombre De Jesús Usted tiene que Literalmente A la vista Porque Ahí está Todo De ahí Se ve Todo Y acá Dijo Vi entre los despojos Un manto Babilónico Muy bueno Y 200 ciclos De plata Y un lijote De oro Lo cual Codicié Y tomé Tenga Mucho Cuenta Con lo que Usted Tome Y lo que Usted Desea En la carne Porque hay Personas Que creen Se ve Muy bien Pero no Este Dios Porque tú No debes Tomar Lo que Tú quieras Tú tienes Que tomar Lo que Dios Te dijo Que tomaras Hay Personas Que le Gustaría Muchas Cosas Pero no Le conviene Pablo Lo dijo No es Ilícito Porque Es tremendo Porque muchas Veces Hacemos Lo que No debemos Hacer En vez De hacer Lo que Dios Lo mandó Hacer Vamos Ahora Segunda De Samuel 11 2 Aquí Vemos Un hombre Que dice La palabra Que tiene Un corazón Igualito Miren Agradable El corazón De Dios Pero miren Que lío Se metió Este hombre De Dios Dicen La palabra Dice Y sucedió Un día Al caer A la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el Terrado De la casa Real Y vio Desde el Terrado A una mujer Que se estaba Bañando La cual Era muy Hermosa Yo Tengo que Parar acá Hay personas Que me dicen Yo caí No Usted cayó Por su Concupiscencia Usted cayó Por los deseos Carnales Porque su Vista Lo llevó A ese Pecado Dios No tienta A nadie Voy a leer Dos versiones De esto De segunda Samuel 11 De 2 Al 4 Dice Una tarde A levantarse David De su cama Y pasearse Por la azotea Del palacio Real Vio desde allí Una mujer Muy hermosa Que se estaba Bañando Yo me pregunto Si tuve una Persona muy hermoso Bañándose Como te va a seguir Mirándolo Hay persona Cuando usted ve El pecado Usted no se queda Mirarlo Usted huye Usted huye Como José Esa mujer Esta mujer Estaba apenas Purificándose De su periodo De menstruación Es otra versión Que estoy leyendo De Dios Habla Hoy Y hay otra Versión Que dice Una tarde Después del Descanso Del mediodía David Se levantó De la cama Y subió A caminar Por la azotea Del palacio Mientras miraba Hacia la ciudad Vio a una mujer De belleza Singular Que estaba Bañándose Dice que David Vio que una mujer Que se estaba Bañando La cual era Muy hermosa Y envió David Mensajero Y la tomó David ordenó Entonces a unos Mensajeros Que se la traeran Y se acostó Con ella Después de lo cual Ella volvió A su casa Yo dije Que los creyentes No son De este mundo Usted no es De este mundo Si a usted Le sigue agradando Las cosas De este mundo Estamos en serio Problema Pero muy grande Problema Y voy a leer En un segundo Porque voy a cerrar En menos de tres minutos Porque estamos En grave problema Muy grave problema Yo dije Que el mundo Lo debe odiar A usted Porque primero Odio a Jesús Y si Pertenecemos A este mundo El mundo No los amaría Como lo suyo Porque ya salimos Ya no estamos O sea Estamos acá Pero piense Que usted Un extraterrestre En esta tierra Esta es una palabra Que a mucha gente No le cae muy bien Porque Es verdad Usted quiere seguir Con el coro De la gente De usted Usted quiere seguir Con el chisme De fulanito Usted quiere seguir Con el noviecito Que tenía El esposo impío Que ya no le pertenece Y tiene que decirle Mira Ya yo le sirvo Ya yo le sirvo a Cristo Ya yo no puedo Estar en este relajo De fornicación Yo no puedo estar Yo sabiendo que yo vivo Soy la misma Soy la misma Soy la misma que Cristo Vive en mí Que ya yo morí A mí Hay personas Que no le van Saben que nunca Van a hacer Esa decisión Yo no puedo Mentirle Pero lo que me están Mirando Lloro al Padre Que ya tú tomaste Esa decisión Y voy a leer Este último versículo Porque esto es la verdad Y la verdad No era libre Dice primero de Corintio Del 1 Del 18 25 Dizo Cristo Poder Y sabiduría De Dios Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Poder de Dios Puesto Pues está escrito Destruiré La sabiduría De los sabios Y desecharé El entendimiento De los entendidos Donde está el sabio Donde está El escriba Donde está El disputador De estos siglos No ha enloquecido Dios La sabiduría Del mundo Pues ya que En la sabiduría De Dios El mundo No conoció A Dios Mediante La sabiduría Agradó a Dios Salvar a los creyentes Por la locura De la predicación Porque los judíos Piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos A Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezadero Y para los Sentiles Locura Más para los Llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios Porque lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y los débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Y cierro con esto Santiago 3 15 Dice Porque esta sabiduría No es La que Desciende De lo alto Sino terrenal Animal Y diabólica Sabe El mundo No quiere Que usted Le sirva De Sabe Dice La Sabe Los aires Sabe Usted Te toca ahora Te está tocando Los aires Por eso Que dice La palabra Que nuestra lucha No es contra Carne Ni sangre No es contra Gente Sabe El príncipe De los aires De este mundo Pecaminoso Es Satanás El diablo Lucifer Lo último Que el diablo Quiere Es que otra Iglesia Se abra Lo último Que el diablo Quiere Que Dios Lo reprenda Es que una Congregación Fluya Y hable De parte De Dios Por eso Que le manda Espíritu Le manda Espíritu De Jezabel Para callar La voz Profética Y mandar La cueva Como mandó Elías Por eso Es que El diablo Quiere Espíritu De división Para que Los mismos Hermanitos Se maten Uno al otro Porque sabe Donde hay División Error Contienda Envidia Celo Hay mucho Demonio Por eso Que el diablo No quiere Que una Congregación Crezca Por eso Que entre Los mismos Hermanitos Que están En la Chuleta Carne Él No envía Mira Ponte a Chismear Tú sabes Que te gusta La contienda Tú sabes Que tú No soportas El pastor Y comienza Dile Y el diablo Te manda Más tardo Porque sabe Que tú No estás Buscando Por eso Dice la palabra Que orar En todo Tiempo Orar Sin cesar Significa Sin cansarte Porque como tú No eres parte De esta tierra Tú eres parte De un ejército Sabe El reino De los cielos Trabaja Por principios Kingdom Mindset Work by Principles Por eso Por eso Que en esta Tierra Hay mucho Hay mucho De todo Hay instituciones Hay estructuras Hay valores Hay moral Organizada Todo en contra Del conocimiento De Cristo Usted no ve Cómo está En la ley Ahora mismo Usted no ve Cómo está Venezuela Usted cree Que Cristo Usted cree Usted cree Que Usted me entiende Que ahora Es verdad Que la gente De Venezuela Están orando Porque Yo sé Que Perdóneme Yo sé Que la gente No le gusta Que uno Diga la verdad Ahora Van a poner A Dios Primero Porque el Diablo Ya entró Hay gente Que están Esperando Que el mundo Se lo coma Vivo Para aclamar A la misericordia De Jehová No espere El último Momento Cuántas personas No le gusta Mire yo Conoco gente Que brinca De congregación En congregación Pero No le diga Lo que dice Dios Cuando tú le dices Así me dices Jehová Para tu vida Te dicen No eso es mentira Porque siguen Amando El mundo Le gusta La plata De acá No viven No viven Por Dios Ellos Ni diezman Por Dios Ellos diezman Para no estar En pecado Con Dios Hay gente Que le sabe Lo que la gente Le teme La gente Le teme Quemarse En el infierno Sabe Lo que hablé De sofonías Uno catorce Sé que cercano Está el gran Día de Jehová Cercano Y muy próximo Es amarga La voz Del día De Jehová Gritará Allí el valiente Porque te crees Que viene muy amargo Porque Dios Va a juzgar El mundo Es el mundo Que va a juzgar Y el que no esté Con el Señor Va a ver Un gran lío Ese día Estamos en un mundo Caído Para lo que no sabían Por eso Cuando usted clama Por su familia Que tal vez Siguen este mundo Caído Que siguen así Mire Mire la gente Está así Mire así Usted habla con gente A veces A un A un Gente Que un día Le sirve A Cristo Y ellos Y ellos Ni mismo Saben Por qué Siguen Pecando Por qué Siguen Hablando Mentiras Porque Hay muchos Que han dejado De congregarse Y ellos Y ellos dicen Yo estoy bien Yo estoy en mi casa Orando Buscando de Dios Yo estoy clamando 20 Clamando a quien Si ya el diablo Te tiene ciega Si te sacó De una congregación Si te sacó Ya usted está ciego Hay que orar Por misericordia Porque ya el mundo Te tiene entembrecida Ya tú estás ciego Así ciego Y ciega Porque ya el diablo Hizo con lo que Tenía que hacer contigo Ahora hay que orar Para que el Jehová Te levante Si él ¿Sabe qué dice La palabra Que siete veces Cara es justo Y siete veces Dios lo levanta Bueno Yo conozco gente Que no lo puede levantar Ni Dios Gente que usted Clama y clama Clama Hasta mismos ministros Clama, clama Y ni Dios Puede restaurarlo Porque ya el diablo Lo tiene donde quiera Algo ese Tenemos libre Avedrío No significa Que estamos libres De pecar Usted peca Porque usted le da la gana Porque el mundo Caído Le cayó Pero vamos a orar En este momento Para que el temor De Jehová Regrese a la congregación Yo sé que sé Que mi Redentor vive Y yo sé que sé Que Dios va a levantar Más personas En esta casa Yo sé que sé Que así como Somos el pastor Luis y yo Amante de la presencia De Dios Va a ser lo mismo Con cada persona Que Dios envía Esta casa Pero yo sé que no se va a levantar No se va a levantar Por levantarse Porque el hombre Quiera Sino porque Dios Decidió hacerlo Yo entiendo Que Antes de hacer Un edificio Hay mucha Pero mucha Pero mucha Pero mucho De profundidad Que hay que meterle Yo entiendo Que depende Como esté El fundamento Así va a ser El crecimiento Yo entiendo Que si lo poco No somos fiel En lo mucho Dios nunca Nos va a poner Yo no soy Como estos ministros Que dicen Llena la casa De tu gloria Y todo el mundo En pecado No Yo entiendo Que Yo prefiero Calidad Antes de cantidad Yo prefiero Andar con doce Como Jesús Y acabamos Con Nueva York Que andar Con dos Con dos mil En la carne Yo prefiero Literalmente Le pido a Dios Todos los días Porque mi clamor Para esta casa Es que yo aquí No quiero Gente hipócrita Ni con la H Y lo que están Mirando Escúcheme Entiéndeme Aquí todo el mundo Que Dios manda Lo manda Mira Que yo digo Padre celestial Donde estuviste En su vida Porque entran Más ciegos Que una cabra Pero el Padre En su misericordia Le quita Todo velo de hechizo Le quita Lo católico Le quita Lo religioso Lo mentiroso Le quita La fornicación De encima El poder De Dios Se les revela La santidad De Jehová Se entra A ayunar A orar A aclamar La palabra Se le hace carne Y oramos Que Dios Mande Persona Claro Perdida Pero que el Padre La toque Que no vivan En dobles Agua Que no sean Como las olas Del mar Que un día Están acá Y un día Están allá Esa es nuestra Oración Que la persona Entienda Que si el mundo Te va a odiar Porque eres Hijo De Dios A veces Uno se entierra De cosas Uno dice Wow Pero el diablo No deja de trabajar Y Dios Y Dios me dice Y yo no dejo De obrar Por eso Yo Hay una persona Que me escribió Esta semana Y me dijo Profeta Tengo que decirle Algo Y quiero que me Escuche muy bien Hay personas Que se van A levantar Hay personas Que el enemigo Va a usar Pero usted Tiene que entender Que su proyección Va más para allá Sabe Usted está peleando En el mundo espiritual No por lo que Se han ido Que aunque Si son hijos De la casa Y son hijos Pródigos Van a regresar Y hay que recibirlo Usted está peleando Por una generación De rebelo Usted está peleando Por lo que Mimo que hicieron Por usted Así como usted Se entregó a Cristo Usted está peleando Para que la generación Que Dios Envía a Mars Levante a otro Bajo el mismo poder En el nombre de Jesús Usted está peleando En el mundo espiritual Para que esta casa Tenga algo fuerte Que es el ayuno La oración El silicio La palabra Que caminen por fe Y no por vista Que la palabra Que ellos sean La palabra caminante Que sean gente Que caminen En el espíritu Que sean gente Que hagan las cosas Porque Dios Lo mandó a hacer Yo anoche Tuve un sueño En el mundo espiritual Y yo en el sueño Dios le decía A una persona Te invito Para mujeres Estaca 2020 Que lo vamos a hacer En este lugar Porque Dios Aprobó esta cantidad Y también aprobó Que X persona Venga Y yo me levanté Y dije Dios mío ¿Qué es esto? Me dice Si ya aprobé Que bueno Cuando Dios Se aprueba Que bueno Porque el diablo No tiene parte Ni suerte En esta obra Porque cuando Dios Hay suerte Suerte con nosotros Que bueno Saber Que hay un remanente Que sigue de pie Yo conozco Yo conozco Nada permanece Abierto Pero es que la gente No tiene que entender Ni analizar Porque ustedes Siguen abierto Ustedes tienen que hacer Lo que yo le mande A hacer Hay personas Que quieren calcular La cosa de Dios Porque en el mundo La gente calcula Calcula lo que está En el banco Calcula si estoy de pie Calcula si estoy gorda Si estoy flaca Calculan si Si uso No Dios no calcula Dios hace A Dios se lo obedece Amén Si amén Si amén Si amén Si amén Por eso que si Dios Dijo que te va a abrir La puerta a las naciones Créele que te la va a abrir Si Dios te dijo Que va a restaurar Tu familia Créele que lo va a hacer Si Dios te dijo Que te va a levantar Como profeta a las naciones Créele que lo va a hacer El tiempo que tienes Que esperar El tiempo de Dios Y pasar Las pruebas Que están en tu camino Por la persona Que están conectadas Quiero que pongan Sus peticiones Y vamos a orar Por usted En este momento La persona Que están mirando Vamos a llegar Al tiempo De pedir Las ofrendas Y los diezmos Pueden enviarla También a paypal.me O marsministry.com Pueden hacerlo Vamos a orar Con todo Oramos Vamos a orar También por Mujeres estacas Vamos a orar También Pueblo de Dios Vamos a orar Para que el Señor Vamos a orar También Por cada persona Mirando Y vamos a orar Por los jóvenes Los niños Y la familia Y por la persona Que aunque dicen Servirle a Cristo Está más perdida Que un trompo Estoy dando tiempo Que la gente De YouTube Ponga su petición Estoy dando tiempo Amén Para orar Por cada persona Y necesidad Te damos gracias Señor Mi Dios Te damos gracias Señor Por este ministerio Que muchos Han comido De él Y que muchos Siguen comiendo De él Te damos gracias Aún por personas Que se levantan Que sea tú Quitándole toda Ceguera En este momento Padre Oramos Señor Mi Dios Por personas Que están perdidas Aún personas Que están perdidos Pertenecen en esta casa Que tú lo llames Con lazos de amor Te damos gracias Por mujeres Estaca Por el congreso De la familia Por el aniversario anual Te damos gracias Por los pastores Por los hijos De la casa Te damos gracias Por los hijos De los pastores Cubrimos esta casa Con la sangre De Cristo En este momento Oro por la familia De Andaluz Ponga también El país de E También yo sé Que México está acá Oro por Gilberto Oro por Marta Por José Por Marisela Por la familia Hernández Chabel No sé quién está También en Facebook Oro por la familia Que me engañaron Que me pusieron Por Marisela Por Marisela Colón Su papá Para recuperación De operación Amén Y por Abigail Tiene de ejemplo De ejemplo para su vida Señor oro por esta casa Que la esencia Que el mundo Que el mundo No va a odiar Porque no somos De esta tierra Danos la fortaleza La valentía Esfuérzanos Señor Y haznos valiente Padre Danos una cobertura Un vallado ahora De protección Que el ángel Que el ángel De Jehová Alcalpe Alrededor de nosotros Padre Cuando caminemos Cuando andemos En la calle Cancelamos todo Accidente de carro De avión Mi Dios Aún en el tren Padre Cúbrenos Con la sangre De Cristo Ahora mismo Gracias por mujeres Se estaca Gracias porque yo sé Que va a ser Un antes Un después Gracias Señor Mi Dios Porque yo entiendo Que tú obra Como tú quieres Te damos gracias Padre Porque tú eres fiel Gracias Señor Mi Dios Oramos por usted Alberto Piaget Dice que pide oración Por llenura del Espíritu Santo Y por intimidad con él Oro por José Alberto En este momento Que la llenura Del Eterno Mi Dios Pero que te busque Día y noche Padre Porque muchas veces Esperamos sentirte Y nos obedecerte Y contigo Todo se trata De obediencia Primero tenemos Que buscarte Día y noche Y a tu tiempo Padre Tú haces Lo que tienes que hacer Con nosotros Gracias por la finanza De esta casa Gracias por el dador Alegre Gracias por lo diezmo Y por las ofrendas Gracias por cada persona Que va a desmar Y a mandar su mejor ofrenda En este momento Padre Para cada evento Que se hace Para esta casa Por el evangelismo Que hacemos en la calle Mi Dios Cada día Gracias por la campaña El campo del enemigo De la enfermedad Cada niño, cada familia representada en esta casa Mi Dios que tú lo cubras Señor Que viva en acuerdo a tu palabra Espíritu Santo de Dios Dale la fortaleza al Pastor Luis Señor De vivir en santidad De vivir que te agrade Padre Te damos gracias en esta hora mi Dios Gracias por tu palabra, gracias Quiero que cada persona coja un sobre Y pase adelante con su mejor ofrenda Amen, si el Pastor puede venir para despedir el servicio Amen, en el nombre poderoso de Jesús Amen, te damos gracias Señor No, no, no cut ya eso Amen, amen Gloria sea el Señor Gloria sea el Señor, gloria a Dios Amen, lo que están mirando vamos ahora a recoger Lo ofrenda y lo diezmo Amen, en el nombre de Jesús Lo puedo hacer en pantalla para bendición de este ministerio Para expandir el reino de Dios Amen, la información está en la pantalla ya La casa, el Quick Pay Como te quiera dar al Señor lo puede hacer Amen Espero que este ministerio sea de bendición para ustedes Thank you Jesus Amen Dios es bueno Aleluya Y para siempre su misericordia There's a red button in the back of the camera There you go Aleluya Thank you Jesus One time only Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.